Y hoy la vi Sin darme cuenta te arrebataron de mis manos No comprendías el amor y que te tenía Y hoy te vas huyendo a tu guarida Pero no, no lo entendías Querías que te diera más amor del que merecías Y es tan fácil para ti decir adiós Dejando ese corazón Y para ir idoendo Y en esa guerra del amor Salí perdiendo y tú fuiste el premio de consolación Ya no te extraño pues sin ti ya soy mejor Y si piensas que llorarte eso no va a ser opción En esa guerra del amor Me apuñalase y me dejase destrozado el corazón No es tan fácil para mí decir adiós Lo que tuvimos en esa vida hoy ya se terminó Vente con él Ya no vuelvas te lo pido por favor Y es de sí Y en esa guerra del amor Salí perdiendo y tú fuiste el premio de consolación Ya no te extraño Ya no te extraño pues sin ti ya soy mejor Y si piensas que llorarte eso no va a ser opción En esa guerra del amor En esa guerra del amor Me apuñalase y me dejase destrozado el corazón No es tan fácil para mí decir adiós Lo que tuvimos en esa vida hoy ya se terminó Vente con él Ya no vuelvas te lo pido por favor